Ojo, 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 este es Casey Oco, con rap sus clay, quince años después, estos son rimas treintañeras, enséñales como se hace en Zaragoza, lo, echa un vistazo atrás, tras las protestas detrás verás, plas, plástico sucio y gras, clásico mi elástico rap tengo clas, au, las divas historias, mi flow son puras matemáticas, tengo temáticas, prácticas, gráficas, másticas, clásicas, rimas lunáticas, has cruzado la línea y vas, directo a la zona donde no podrás jamás, hablas más rápido que flash, me dicen notas, mi dorre, mi fan, asimila el tiempo que llevo detrás, gastadas zapatillas, solamente tengo mente un poco de...